Una juez evaluó la evidencia para decidir si manda a la cárcel a los 10 policías capturados por el asesinato de tres jóvenes en Sucre. Entre las pruebas están testimonios de dos patrulleros y el de la persona que le hizo arreglos al carro de policía por petición de un uniformado. Este hombre, el patrullero de la policía Rafael Paz, junto con su compañero Santiago Garavito Díaz, fueron dos de las fichas clave que la Fiscalía tuvo en cuenta para reconstruir el asesinato de Jesús Díaz, José Arevalo y Carlos Ibáñez hace un mes en el corregimiento de Chocho Sucre. Luego de haber disparado a su héroe, después le disparó a los dos que estaban del lado donde estaba el, por ejemplo, al lado del lado derecho del flacón, le disparó a Chocho. Esta narración corresponde al relato de lo que, según él, sucedió ese 25 de julio tras la captura de los jóvenes. Contó cómo fueron ubicados estratégicamente para ponerlos en estado de indefensión. Yo escuché, él nos mandó que se acostara. Entonces, sí, había algo. O sea, si escuchaba algo. O sea, él, o sea, que él le haya dicho, dijo, acuéntense, le dijo a los muchachos, y ahí disparó a todos. Ahí acostaba. Cuando le dijo que se acostaba. Y el que tenía esposas. A todos los disparó. Estaban uno sobre el otro. Uno sobre el otro cuando le disparó. Y es que, según varios testigos, habría sido el coronel Benjamín Núñez la persona que les disparó a los tres jóvenes. Reconstrucción que también detalló el patrullero minuto a minuto con un video que le enseñaron en este teléfono celular. Ahí puede ver que está de pie el señor Teniente Coronel Núñez. Como siempre he estado yo ahí, en la parte de arriba. El que no reconozco es mi compañero Garavito. ¿Dónde están sentados? Estos dos estaban aquí. Aquí está como un asiento aquí. Ellos dos estaban aquí sentados. Cuando él le impactó fue que lo hizo cortar y se empiega a batir con la vida a los muchachos. ¿Dónde estaba el de las esposas? Es de la esposa que estaba en la parte de abajo de él. Es de la parte de abajo que tenía los muchachos. Y fue justo ese video, otra de las pruebas que permitió demostrar en qué parte del trayecto fueron asesinados los jóvenes. En la entrada de Cincelejo, esto es en una cámara de video conocida en un punto como Coyo Taller, se observa ya a los jóvenes tendidos en el platón de la camioneta, ya impactados por arma de fuego, como también se pudo evidenciar al momento en que son bajados en la clínica María Reina. En este momento, su señoría, contrario al video que se pudo observar anteriormente, que se encontraban con vida, en este preciso momento, su señoría, ya están sin vida. Sin embargo, otro patrullero que iba en el carro escolta se refirió a lo que le dijo el coronel cuando llegaron al hospital con los jóvenes. Él no tenía nada que ver, que él simplemente lo estaba llevando, para que él no haya montado a nadie. Otra pieza fundamental para reconstruir este rompecabezas fue la declaración de un ciudadano que se dedica al oficio de mecánica y pintura automotriz y cuyo nombre no se revela por razones de seguridad. Este hombre contó a la fiscalía que el uniformado Jesús María Bolaño y otros dos policías le encomendaron lo que él describió como un trabajito a la Nissan Frontier en donde se cometieron los homicidios. Consiste en tapar unos hoyos que tiene la camioneta. Él va y mira y dice qué se puede hacer, indicando en primera instancia que se debe comprar fibra. Él designa a una persona para que realice dicha compra y procede a realizar la reparación a esa patrulla de la Policía Nacional. Arreglos que quedaron evidenciados en estas fotografías de la camioneta y que coinciden con la ubicación de los cuerpos. Con este cúmulo de pruebas, una juez de Cincelejo decidirá si envía a estos policías a la cárcel mientras se sigue tras la pista del coronel Benjamín Núñez, cuya ubicación fue rastreada por última vez en México.